Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te quiero contar que la marca de automóviles Tesla, junto a su automóvil el Tesla Model 3, espera la aprobación de la Asociación Madrileña del Taxi para poder cumplir dicha función dentro de la capital española. El Ayuntamiento de Madrid espera el informe, con el cual tomarán una decisión. Los choferes son los que poseen mayores dudas respecto a este punto, pues según la asociación, ellos deberán hacerse ellos mismos con los vehículos, los cuales pueden llegar a costar 49 mil euros en su versión sencilla. Sin embargo, se ven más puntos positivos que negativos, pues según Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, si un coche normal te dura 10 años, el Tesla puede durar 14. Eso sumado al hecho de que los coches eléctricos tienen menos piezas, sus revisiones son más sencillas y baratas, aparte de los ahorros en combustible, pues Tesla se encarga de surtir su red de supercargadores de forma gratuita. Gracias. Gracias.